Música Maksudnya kemana Todo Terima kasih Bagaimana KEDAN Barang uranium Houda Bagaimana kEDAN Ambil Houda ¡Long andy! ¡Long andy! ¡Long andy! ¡Long andy ke batu, Dan! ¡Push! ¡Push! ¡Lasub! 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 ¡Long andy! ¿Long Andy ya? ¡Long andy! ¡Long andy! ¿P pixar en aquí? ¿Pecar en aquí? ¿Para qué? ¿Para qué sepa? ¡Long andy! ¡Long andy! Dí, ¡Long andy! ¡Long andy! ¡Long andy! ¡Long andy! Ayo y yo lo a엿! en el bbn de comer a doggy ya mas bro ya si joro lomón udah nyari di dalem tuh itu tim pelatihnya tuh tuh si idan oke jadi bagaimana tim pelatih kita mau kemana disana kita nyari dedes garung oke oke cekidot mas bro hei pas bro sekarang kita ke medan yang di atas sana ya ini biasanya suka ada pemburu-pemburu dedes disini nih pada malora wanata ya langsung tangan tangan langsung tangan buka jalan buka jalan tuh anjing yang nangis manting tuh anjir anjing yang nangis manting anjing anjing pitbull pemburu ya lain kadinya teman kadinya joro uh liat mas bro sekarang mah jadi lebat banget ya tuh tuh nah shhh 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 tengah 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 salah Dad divided pagi tiga hutan aja di dio ayo naik setah shhh kaget kaget ah kaget 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 Buした Good Good へ soil Ayo Ayo Pitbull My instinct Busta Bus ¡Pues! No, pitbull me está bien con el camino. ¡Jero! ¡Jero! ¡Come on! ¡Hey! 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 ¡Tah! ¡Sh, sh, sh.. está llegandorovejate. El cobró uno pero están tras0. No登録j, ni tanto. Así que-tut-tut. ¡Nelo?? Estas tendencias o no va hacer bullshit. ¡ Aun. Encolices en fl piel. ¡Si, encolices en fl piel. ¡Vamos a hacer gears! ahora el agua malo, pero no se descanse si te lo puse ¡hey! ¡tá! ¡good boy! ¡tá! ¡só! ¡qué le voy a ir a la vez! ¡tá! ¡tá! ¡sí! 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 ¿de dónde? ¡sí! ¡sí! shh 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 shhh bless you hey st-st-st-st-st-st-st-st-st-st-st-st-st-st-st- ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.